El baño es algo importante. El baño es algo importante, es algo importante, es algo importante, es algo importante. El baño es algo importante, es algo importante. El baño es algo importante, es algo importante, es algo importante, es algo importante. El baño es algo importante, es algo importante, es algo importante, es algo importante, es algo importante. ¡Vamos! 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 ¿Tada que te anima? Taniba, 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 con el alba, el alma, el alma. ¡Hola! Es una puta vacina, ven acá. Luego se va a sortear un premio hasta toda grada, ¿eh? Le vamos a regalar el megáfono, para la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Abringos compadre! ¿Cómo lo hacía? ¡Venga, Daniel! ¡Gracias! 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 ¡Mi casa soy yo! ¡No te doy! ¡Aplausos! ¡A ver! ¡Fuera! Menos la hacéis por el amor de Dios, chicos. ¿Hemos metido? ¿Hemos metido? ¡Porque la Leti! ¡Porque la Leti! ¡Aplausos! 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 ¡Pita, ¡puto el cuervo! ¡Fuera, ¡fuego! ¡Aplausos! ¡Porque la letra! ¡No me loco! ¡Qué pibes! ¡Qué pibes! ¡Ahí hace! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!